La primera victoria de la pretemporada, además en un campo donde curiosamente nunca había conseguido ganar el Jerez, ¿cómo valoras este partido? Bueno, nosotros al final lo que estamos intentando ahora mismo es formar el equipo, llevamos poco tiempo, mucha gente que ha llegado este año nueva y bueno, ahora mismo las victorias son anecdóticas, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y sumando poco a poco. A nivel personal has anotado el último gol del equipo, pero entiendo que tanto la victoria como el haber hecho cuatro goles da moral y confianza para afrontar lo que viene, ¿no? Sí, además en un campo como este, que sabemos por los años anteriores lo que es Joaquín Conil y que en un su centro sería como una portería o otro portería muy fácil y además pues bueno, el equipo ha trabajado bien, ha creado ocasiones, hemos hecho cuatro goles y yo creo que es importante para seguir confiando en el trabajo que estamos haciendo. No hay mucho tiempo ya para descansar, porque mañana viene otro partido frente al Córdoba, ¿cómo se gestiona también esos dos partidos en 48 horas? Bueno, al final el místico está haciendo los cambios para que subemos 90 minutos cada uno y yo creo que a los futbolistas al final lo que nos gusta es jugar partidos y a nosotros, bueno, ahora mismo que lo que queremos es coger carga de partido, coger carga de entrenamiento para llegar a la temporada, a la jornada uno. Bien, yo creo que nos viene de lujo. Ha llegado gente nueva también con experiencia a la hora de lanzar un penalti como José Ramón y Edu Salle, pero los galones son los galones, ¿no? Bueno, lo he preguntado, lo he preguntado por el campo, dice alguno que le tirará, pero me han dicho que... Algunos me han dicho que lo tire yo y que la temporada tirará en ellos.